¡Gracias! 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 A ver los cocineros Ahí estamos vamos a pasar plato por plato Unirando con otro platito En la zona de barrio ¡Nando! Saluden a la cama muchachos Las chicas imparables Salud como si Gracias ¿Qué pasa? ¿Papel? Eso está bueno ¿Papel? ¿Papel? Queda creo que hay Aferrando mira la cámara A ver, a ver A ver, a ver A las chicas imparables también enfócale Dice quiere que le enfoque más todavía ahorita Así que Las chicas con melona Las chicas con melona Está bien, ok ¿Qué tal está la papa? Todo bien, es el pollo ¿De qué lo hacen? Suavecito hermano ¿De qué es de maíz? ¿De qué es de maíz? Sí Cuidado el perro ¿De qué es de maíz? ¿De qué es de maíz? ¿De 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 maíz? Vean rápido Sí, sí A ver ¿De maíz? Papel Domingo, lunes, martes, miércoles se toman con chino ¿Está bueno la chicha? Chico bravo, ¿no? Ven a ver quién tiene su bravo, ¿no? Viva, viva Agradecer a la familia Galarza Sosa por tres años consecutivos estamos trabajando aquí por esta juventud incontrastable del Perú. Muy buena la atención vamos a seguir divirtiéndonos, como dice Galarza la música es para compartir, no para competir Que siga la fiesta y quedamos agradecidos con la familia de ACO, ya son tres años que venimos y espero que sigamos para adelante. Gracias, gracias Fernando por estar en la fiesta Saludos, saludos un solo ¿Cuántos faltan? Ya está allá Allá atrás Allá atrás Deja la espalda ¡Gracias! 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 Ahora sí, antes que se vaya antes que se acabe la batería Muchas gracias a todas las amistades familiares Amistades que están aquí presentes en el Santiago de la familia Galarza Torres Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos que nos acompañan ya son tres años consecutivos que estamos reviviendo después de varios años que mis tíos se veían la tradición El año pasado el primo se ha comprometido en dar el almuerzo y aquí está su cariño Quiero unas palmas para mi primo Wilmer Sosa Velis Muchas gracias Muchas gracias primo por la camión ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos señores, familiares todos muy buenas tardes me quedo bien contento está acá mi primo mi tío me han agasajado siempre estamos apoyando dando cualquier apoyo mucho entre nuestra familia ¿Para qué nos vamos a servir? ¿Qué voy a hacer de tanta cerveza? ¿Vamos a servir todas las familias? ¿El pueblo? Yo me iba a llevar pero ya no ¡Gracias! 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 ¿Qué se fiesta? ¿Cómo va? ¿Qué se fiesta? ¿Qué se fiesta? ¡Claro!